Cariño santo La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cuánto me duele Que tus caricias No te engañó Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y aquí en mi copa Te vuelvo a ver Y no te olvido Mi alma Cariño santo Cuánto me duele Que tus caricias No tenga Yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no No, no y no No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y aquí en mi copa Te vuelvo a ver ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah No, no and no No, no y no Bueno, no y no No, no y no No, no y no No, no y no No, no No, no